Diego Maradona confirmó hoy que fue sometido con éxito a una operación en el hombro izquierdo en un hospital de la ciudad de Dubái. Quería contarles que hoy me operaron de los ligamentos de mi hombro izquierdo. Es algo que tendría que haber hecho hace tiempo, pero siempre lo postergaba por una cosa, u otra, escribió Maradona en sus cuentas de Instagram y Facebook. La operación duró una hora y media, y gracias a Dios fue un éxito. Les mando un beso a todos, añadió en un texto acompañado de una foto donde se lo ve con una férula tras someterse a la intervención en la clínica Diarra Amiheim Center de Dubái. Maradona, de 57 años, es actual embajador deportivo de los Emiratos Árabes Unidos además es entrenador del equipo Al-Fuyahira, equipo de esa segunda división. Tras un empate en la primera jornada del torneo, su equipo había ganado ayer su primer encuentro al imponerse a domicilio por 2-4 al Ras Al-Qaima. Maradona había regresado el viernes a Dubái procedente de Venezuela, donde firmó un acuerdo laboral para comentar el Mundial de Rusia 2018 para la cadena Telesur.